¡El niño me lo vuelve a nadar! ¡Esto es Juan! ¡Me tienes que alucinar! ¡Mente! ¡No, no, no! No, espérate. No, esta no puedo. Yo me tengo que sujetar con esta. ¡¿Qué? ¡Torio, no! ¡Torio, no! ¡Que no como los monos! ¡Que yo no soy mona! ¿Quieren nadar? Si estás mojado entero. Estás mojado entero. Vete inhalando. ¡Pero! ¡Se ha agarrado el perro! ¡Se ha agarrado el perro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aquí vamos! ¿Quién es que has visto? Creo que esto no es el perro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es claimed! Gracias.